La Cátedra Pedro Nel Gómez, que la Universidad Nacional le ha delegado a la Facultad de Arquitectura, estará encaminada este semestre al desarrollo de algunos conceptos que se están manejando, tanto en el ámbito empresarial como gubernamental, como inteligencia territorial, ciudades inteligentes y territorios inteligentes. La Cátedra se va a ocupar como de esos grandes temas, del asunto de la organización inteligente, inteligente quiere decir tecnológica, pero digamos lo consciente de los usos, las aplicaciones y las capacidades que exige a la creatividad y a la innovación ciudadana y gubernamental de estos asuntos del medio ambiente y de la tecnología en el desarrollo territorial. Entonces la Cátedra tiene ese diseño, es decir, ese es el contexto bajo el cual nosotros nos planteamos un diseño. A diferencia de semestres anteriores, en esta Cátedra cada exposición magistral estará complementada por un taller donde se abordarán problemas, situaciones y preguntas a través de actividades interdisciplinarias con acompañamiento para su desarrollo. Bueno, este es el marco general, la mayor parte de los profesores de la Universidad Nacional en Bogotá tienen una particularidad muy interesante y es que al mismo tiempo han generado procesos de consultoría estratégica con los ministerios de TICS, de transportes, el Ministerio de Educación, etc. en donde estas temáticas de la informatización, de la construcción de sistemas de información que no sean simplemente operativos, sino que articulen procesos de producción inteligente del territorio se hagan posible. Para el 19 de abril se tiene planteado un panel especial con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el área metropolitana, con las dependencias que trabajan en los temas de planificación de territorio para tratar las tendencias, los retos y las apuestas del gobierno territorial en la apropiación y en la transformación tecnológica del sistema territorial. Muchas veces los ingenieros de sistemas aparecen ya implicados en tareas que son del urbanismo, de la ordenación, del orden territorial o igualmente sociólogos o antropólogos o historiadores, filósofos o artistas implicados en el diseño informático. Tareas que uno siempre se ha imaginado que están muy linealmente asociadas o a las ingenierías o a las ciencias sociales, etcétera, y que hoy están dando cuenta como de un intercambio de conocimientos, de métodos, de metodologías, de enfoques. Es decir, porque ya el mundo profesional pierde las fronteras que hemos estado habituados como a reconocerle a cada una de ellas, de las ciencias, las tecnologías son hoy transfronterizas. Y algo de esto es lo que se va a experimentar en la cátedra Pedro Nel Gómez. La cátedra tiene un rol divulgativo, pero pretende también que los profesionales que se forman en la Universidad Nacional de Colombia comprendan la multiplicidad de desempeños y de roles que un profesional puede tener hoy en el ámbito tecnológico.